El lunes 29 de agosto en la Biblioteca Nacional vamos a conmemorar varias fechas la constitución de la coalición por una radiodifusión democrática, la primera transmisión radial argentina y también la presentación del anteproyecto de ley por parte de la Presidenta de la Nación. Se va a presentar un libro que editó el Foro Argentino de Radios Comunitarias y un avance de nuestra película La Cocina. La película tiene como cuatro relatos paralelos, por un lado es un intento de explorar la forma de gestión comunitaria no gubernamental, no comercial de algunos medios del interior de la República o de las provincias, ese es un relato. El otro relato es la historia de la ley, que en realidad es la historia de los fracasos de la ley de radiodifusión a través de distintos gobiernos. Hay un tercer relato que para mí es uno de los más atractivos, que es el debate en el Congreso. Y el cuarto relato que plantea la película es qué relato armó la red privada de medios sobre esa misma ley y su tratamiento en el Congreso de la Nación. El fuerte de la película es cómo la historia de una ley se transforma en la historia de un país, cómo la historia de una ley se transforma en la disputa del poder. Y básicamente yo creo que la película plantea que acá hay tres grandes actores en la película que permitieron que la ley llegara a buen puerto. En primer lugar es la voluntad del Poder Ejecutivo, es decir, la voluntad de Cristina Fernández Kirchner en un país que después de la experiencia de la 125 y después de la experiencia de la derrota electoral del 2009 sale por un lugar poco pensado, planteando justamente la profundización del proceso. Creo que el segundo gran actor de esta película es la coalición por una radiodifusión democrática, una experiencia de más de 300 organizaciones que fueron las que juntaron energía, fuerza, voluntad política, pluralismo, identidad, etc. Y hay un tercer gran actor que es el Congreso. Hoy la ley es un modelo para América Latina. Uruguay, Brasil, Ecuador, Bolivia, Costa Rica, México están usando nuestra ley de servicios de comunicación audiovisual con un modelo plural en términos de libertad de expresión y de derecho a la información.